Poco antes de concluir su visita a Bolivia, con motivo de las celebraciones por el Bicentenario de la Revolución Paseña, el Vicepresidente cubano del Consejo de Ministros, Jorge Luis Sierra Cruz, sostuvo un encuentro con el Canciller de la Nación Sudamericana, David Chocohuanca. El diálogo versó en torno a temas como la lucha para que se despenalice internacionalmente el uso tradicional de la hoja de coca, la guerra encubierta de los Estados Unidos contra los procesos de cambio en América Latina, la cosmovisión indígena y la próxima visita del jefe de la diplomacia boliviana a la mayor de las Antillas. También como parte de sus actividades previas al instante de la despedida, el Ministro de Transporte de la Isla recorrió el Hospital Comunitario de Chacaltaya y el Centro Ophthalmológico de El Alto. En ambas instituciones se pudo comprobar el impresionante grado de aceptación que tienen las prestaciones de los cooperantes internacionalistas cubanos de la salud, así como la creciente integralidad de su quehacer cotidiano. En relación con el impacto del trabajo de los hombres y mujeres de las patas blancas acá, Sierra Cruz conoció que este se traduce hoy en 28 millones de consultas llevadas a cabo y en más de 428 mil pacientes beneficiados por las operaciones oculares de la misión Milagro. Al ofrecer finalmente una valoración de su estancia en Bolivia, el miembro del Buró Político del Partido afirmó. Es una constante en los líderes de los pueblos hermanos, tanto de Venezuela, que acompañaron a Evo, como de Paraguay, la Canciller de Honduras, el Presidente Correa, como el resto de los alcaldes y dirigentes presentes, y del pueblo boliviano con el cual hemos tenido contacto, la admiración por nuestro Comandante en Jefe, el respeto por lo que hace nuestra revolución, sus muestras de solidaridad en todos los pueblos de nuestra América, en contacto con nuestros colaboradores médicos, aprecia primero su firmeza, sus convicciones revolucionarias se crecen en condiciones muy difíciles. Creo que nosotros damos y recibimos. Damos nuestro conocimiento, damos nuestra solidaridad, llegamos a los lugares en los que de otra manera no tendrían ninguna atención médica, esos pueblos abandonados, olvidados por sus gobernantes, y recibimos también un aprendizaje de cómo ellos resisten, y de cómo nuestros médicos y nuestros profesionales se multiplican y son capaces de hacer aquí heroicidades que tenemos que trasladar hacia nuestro país, y que nuestro país necesita también. En Bolivia, Rafael Hernández, Juan Carlos Migoya y Orestes de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.